2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Quiero irme para allá. ¿A usted lo estaba buscando? ¿A que está el diablo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero que me vaya a buscar a este Juan para que me vaya a cuidar la gallina. Pero Juancito no se lo llame. A mi no me cuento donde Juancito. Usted me tiene que ir a su esposa porque yo a usted les entiendo. Pero eso le toca a Juancito. ¿Qué le estoy diciendo a usted? Yo voy por otro lado. O sea que los mamadores tienen que hacer ahora. No, no, pero usted tiene que comprender como su persona que es también de esa que jejeva. Usted tiene que comprender que es de trabajo. Mire, Josué, que usted tenga trabajo con la rienda, con la vela, conmigo, con quien usted quiera. A mi no me interesa que le quede claro. Que yo tenga cosas que hacer y yo no las puedo hacer. Ni porque no tengo ganas ya es mi problema. Y que yo lo tenga usted para trabajar. Usted puede salir corriendo ya. Sí, sí, sí. Yo se lo puedo hacer, pero tengo que ir a darle las chichivitas de Gabela. Mire. Y después no me iría para allá porque así está mi agenda. A mí me cuesta explicarle a usted. Yo no sé qué es la parte que no entiendo. Imagínese, a mí me cuesta más que todavía explicarle. ¿A qué le cuesta, ah? Explicarle. Explicarle. Sí, sí. Pero si quiere, hable con Pacito. No, mire. Es que no estoy señalando. Le estoy diciendo a usted. Yo no sé dónde está afuando. Pero por allá de andar. Mire, yo no sé dónde estarme diciendo que por allá de andar. Mejor dígame si va a ir sí o no. Si se fue a Papadoye, pero primero tengo que ir a dejar la chichivita. Y después, yo voy allá con todo buen gusto. Ay, Señor Jesús. No, de qué. De verdad, usted está mirando la placa. Tanta paciencia con un loco como usted. Es que no entiende, ¿verdad? Pero, 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 pero me quiere. Para allá. ¿Qué le estoy diciendo? Pues vaya para la granja. Vaya, usted camine. Empiece a caminar. Vaya, usted camine. Vaya, vayas. Vaya, vaya. Todo lo que va lo piensa, lo medica, fía lo que tiene que hacer. Vaya. Vaya, vaya, vayas. Vaya, vapa, vayas. Simple, así. Simple. Concentrado. No, se me permite para ti. Me dijo que vine de aquí. La veo todas raras, todas consternadas, indignadas. Sé que le ha pasado, pero me... ¿Qué te supongo? Tienes que apretar con usted porque así... Se me olvidan los problemas. ¿Cuáles problemas? Ejeploma, ¿qué? discutir con Carola porque dice que ella quiere aprender. ¿Pueda saber de qué forma quiere aprender? Ay, no, miren, en ese aspecto créanme que yo también le he querido ayudar a ella. Ay, yo no sé, hay que ver. Yo solo le hago caso a lo que mi prima me dice y si ella quiere aprender lo voy a poner de su parte y si no, hay que ver. Yo la he aconsejado a ella bastante, pero es como ahorita. Es que anda bien, bien rara. Y ella siempre ha sido así, mi ruta de su cara. Antes de que usted viniera aquí, le pasaron una serie de cosas, instituciones, bien, bien. Un par de veces hizo caso. Yo estoy pegando aconsejando Carola, acaso, Carola, esto, Carola, loco, pero unos días la da, la aconsejó y 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 la aconsejó. Más que cómo tiene, bueno, está trabajando con Arely y dice que quiere aprender lo que mi prima me ha puesto a hacer. Entonces, a saber, al final, mira, discutimos porque supuestamente iba a venir temprano a ver cómo llenaba las hojas de trabajo y ya venía hasta que ya había terminado. Ay, Dios, no, hombre, sí que esos dos tempranos y trabajo de los trabajadores largas de redundancia. Este, es temprano el de los obreros. Es temprano, o sea, mira, es que unos cuatro de la mañana ya andan ahí en el campo. Pues sí, a saber que pensaba que iba a hacer, iba a llenar la hoja de trabajo hasta que ella viniera. Más que sí, me enoja. Ay, no, hombre, yo no sabría cómo decirle porque yo, además, ya no puedo avanzar. Yo ya le he dicho muchas cosas y ni a la vecindita Vilmita que es toda enojada no le hace caso. ¿Y si le hace un jurje? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Un buen jurje? Ajá, ¿y si le haces? Ay, mujer, yo no creo que sea para tanto. No, yo decía porque tal vez así cambia porque últimamente bien rara se ha hecho. ¿Usted que eso pueda ayudar? Yo digo que sí. Mire, yo he hecho me encurje para un montón de cosas, pero para cambiarle el actitud de la gente, no sé, pero se me está corriendo una idea. Yo le digo que con eso se va a relojar y va a andar muy tranquilo y pueda tener opción, pero se me está corriendo ni idea. Apuedele esto. ¿Qué dice? ¿Tal vez así cambia de actitud? Pues sí, porque ya tiene que ir cambiando y está grande y a mí me preocupa, yo la quiero mucho y no me va a gustar verla que le pase algo. Yo también aquí, aunque sea horrible. Yo también voy a apuñar, pero vale. Vámonos, y ya en el camino le voy explicando cómo va a ser el asunto. Ajá. ¡Qué tigre! Ey, este tigre es loco, mire. Ni que ayudara, va a ser. Ni que ayudara, o sea, buena onda, que lo distrae a uno. Mire cómo mueve el cutuquito. Sí, 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 sí. De cada vez terminamos de poner todos los ladrillos, mire. Va. Hijo de... Va. Yo por poquito y me machuco ahí. ¿Me me qué? Me machuco. ¿Se me chocan las manos o los dedos o qué? Todo. No, hombre, tranquilo. No me preocupe ya. Lo importante es que ya casi terminamos. Ya la jornada de trabajo ya casi llegó a su final. Y... Véren, ya ven. Para alegrarme el día. Váyanos. Váyanos, lugareños, lugareños, qué bueno que los veo. A buscarle vino. ¿Qué es el espacio con cosas siempre que buscándolo, ando, que no es eso? Bueno, hoy sí, pero... Necesito un favor, no se está haciendo ilusión. Así son las mujeres cuando necesitan el vino. ¿Qué, qué, 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 qué necesitan, Jareí? Va, en primer lugar acabo de venir de la casa de Milnita. Y ella me recomendó que tuviera un cuaderno para llevar todo bajo control, o sea, un registro. Ajá. Porque no tengo un cuaderno, así que me hacen el favor de irlo a comprar. ¿Y nosotros qué tal hemos quedado con eso? Ah, ¿quiere que lo voy a comprar? Que no me está escuchando. ¿Usted va a saber en qué está pensando, va? Usted, ¿cómo no me pone nervioso, va? Tamaña magnitud. Lo, 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 distrae a aquel, a tu jueguito. Sí, 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 sabe que son cosas que lo, pues, turban a uno. Ay, no, mire, solo porque no te preocupes, no le digo nada, está bien. Pero, ¿qué dices? No, nada, va. Voy a, de verdad voy a necesitar que me hagan ese favor. No, pero... Que, que no, no, me haga más, no, 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 no va a nada. Ey, usted relaja, ese, ey, un favor, no se le niega a nadie. ¿Cómo va a creer? Después no, 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 no regañen a la jefechita. Pero si miran, le pidiera un favor a nosotros dos, se lo hicieran, ¿o no? Le, le digo que es el que se espera, no, espera un ratito. Bien, lo vamos a hacer. Seguro. Si no, yo lo voy a hacer, ¿cómo sin él? Si tienen algo que hacer, díganme, porque yo no quiero tener problemas con Adelita, ya hay un acuerdo con él. Si quieres hacer trabajo para... Chivas ya trajimos, ya trajimos las chivas, ya terminamos de poner todos los bloques. Mi Adelita, todos los bloques acaban de poner. ¿A dónde tú te vas a caer? Todo esto... De calle, se haga de caso. No le va a decir nada. Pero mira mi Adelita. Sí, pero ahorita van a ir a la casa a tragar dinero y... pero si me van a hacer el favor... Ah, vaya, ahí ya cambié ya la cosa, ya cambié la cosa. No, 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 no regaño. Mire, usted hágame caso, confíe en mí, que yo voy a hacer el trabajo. No, 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 no lo va a hacer, mira aquella vez. Aquella vez, una vez, una tan sola vez que no llegue el tiempo. ¿Con esto tres veces? No, segunda vez sería con esto. Pero dígame qué trabajo tenemos que ir a hacer. Hasta el tigre mía, hasta el tigre está de acuerdo. Sí, 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 pero el tigre le dice cualquier cosa, dice que sí. No, el tigre es como usted, abusado. Bueno, ya, déjese de rodeo, ¿van a ir o no? Sí, vamos a ir, sí. No, no. No, no va a ir usted. No, ni usted tampoco. ¿Seguro? Va, entonces, va a ir a traer dinero y se lo doy a usted, oiga, le parece. Pero lo voy a necesitar lo más antes posible. ¿Y por qué se va ya tan rápido? Si no me voy, ¿ya me estás corriendo? No, usted me dijo me voy a ir a traer el cisto, entonces significa que ella no quiere verme. Pues sí, porque tengo que irlo a traer, obviamente. Usted no tiene dinero. No, pero quiero verla. Imagínese, después de que ella me va a comprar el cuaderno, ella no me quiere respetar. Es más, venga, sí. Yo, 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 me, 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 me voy. ¿Le voy a dar dinero de una sola vez? ¡Legra, papá! ¡Juntos deSE signos! ¡Gracias!